El populismo es una gran preocupación para todo el continente latinoamericano porque es un mecanismo de manipulación, es un mecanismo muy antiguo y que está siendo utilizado en la política moderna por básicamente los partidos de todas las ideologías de izquierda, de derecha, arrancando por supuesto con el socialismo del siglo XXI quienes fueron los que empezaron a implementar prácticas populistas a partir de los años 90 luego de que perdieran la batalla violenta a través de las guerrillas comunistas o guerrillas marxistas cuando cae el muro de Berlín y se ven entonces obligados a tener que jugar al juego de la democracia pero hoy en día vemos que también los partidos políticos de otras ideologías están utilizando mecanismos populistas para manipular a los votantes y a la población en general